... Tras quedarse a las puertas del ascenso la pasada temporada, el Juventud Torremolinos trabaja en un nuevo proyecto muy ilusionante para esta próxima campaña. Dentro de este nuevo rumbo que coge el club, la entidad del Pozuelo ha contratado los servicios del nuevo director deportivo que esta noche me acompaña aquí en el plató. Antonio Matez, buenas noches. Buenas noches Marina, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos cómo fue ese momento en el que supiste que el Juventud quería contar contigo para la próxima temporada. Bueno, pues yo vengo del Club Deportivo Laurino, nosotros terminamos la temporada y bueno, pues el club se puso el Torremolinos, el Juventud Torremolinos se puso en contacto conmigo, me comentó de su interés y bueno, cuando yo acabé la temporada con mi antiguo club, pues hablamos y la verdad que no me lo pensé. Mucho, me contaron el proyecto, me contaron pues toda la idea y a partir de ahí cuando vi que era un proyecto bastante ilusionante, pues yo me ilusioné y bueno, y di el ok. Antonio, queremos conocerte un poquito más, nos han contado que vienes de la Laurino, pero aparte también tienes formación como entrenador, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco tu trayectoria. Bueno, pues yo soy un chaval, una persona que empezó en el fútbol base, en un club de fútbol de aquí de Málaga que se llama el Puerto Malagueño. Bueno, pues mi trayectoria como futbolista fue en el fútbol base, luego en senior ya tuve una andadura pequeña que entré o jugué en categorías provinciales. Y luego ya pues ya me desligué de lo que es el fútbol. Entonces ya volví ya como entrenador y como colaborador dentro de lo que es el Puerto Malagueño. Y bueno, pues tengo la formación de entrenador, tengo el nivel 2, he hecho varios cursos en Las Rozas, en Madrid, he estado dedicándome hace tiempo ya, hace años como agente FIFA, porque tengo la licencia de agente FIFA, y cuando ya, bueno, pues vi que no me ilusionaba el seguir de agente FIFA, pues decidí el formarme como director deportivo. Y durante varios años pues he estado haciendo cursos en Las Rozas, en Madrid, en la dirección deportiva, o sea, de dirección deportiva, y empecé como coordinador y posteriormente director deportivo del Puerto Malagueño. Estuve allí pues cuatro o cinco temporadas, allí ya decidí que mi etapa había acabado en cuanto al fútbol base, y tuve la suerte que el Alaurino me contrató. Y he estado en el Alaurino pues cuatro temporadas. Y ahora empieza aquí el nuevo proyecto en Torremolino. Bueno, bueno, con mucha ilusión y muchas ganas de seguir aprendiendo. ¿Cómo estás planificando esta próxima temporada? Bueno, pues la estamos planificando pues sin prisa pero sin pausa, dentro de toda la situación, porque, bueno, venimos de un año muy complicado con la situación que tenemos a nivel del virus y tal, y la verdad que pienso que vamos bien. Ya te digo que estamos valorando un mercado de futbolistas que sean de aquí de Málaga, no descartamos que pueda venir alguno de fuera de Málaga, pero sobre todo futbolistas de nivel de aquí de Málaga. Hemos estado estudiando muy exhaustivamente el perfil de jugador y, bueno, y gracias a Dios pues tenemos la plantilla bastante avanzada. Hemos visto que grandes pesos pesados en el vestuario continúan la próxima campaña, como Javi Amaya, como Jerry, como Javi López. No había discusión, ¿no?, con esos jugadores. No, para nada. Además, mi intención es venir aquí a sumar. Entonces, oye, llegas, hay una plantilla que ha hecho play-off, oye, lo único que intenta uno es que continúen los chavales que son pesos pesados en el vestuario, que lo han hecho bien, que siguen teniendo ilusión por competir y a partir de ahí, oye, pues poder sumar al equipo gente que venga de fuera, pero con la misma idea, oye, gente con ganas, con ilusión y que dé la cara, porque va a ser una temporada muy complicada. Hemos visto también alguna salida, a lo mejor alguna nos ha sorprendido más que otra. Se ha ido el portero, se ha ido Cesar Lleras, también la vela, que parece que en un principio se va a quedar, ¿no? ¿Han sido decisiones del club, decisiones de los jugadores? No, la circunstancia con este tipo de chavales es que, bueno, pues al final lo llaman clubes de categorías superiores y bueno, nosotros intentamos convencerlo para que continúen, pero lógicamente pues los chavales quieren crecer y evidentemente pues tenemos que entender que es una oportunidad para ellos, nada más. Además, para el Juventud de Torremolino y para nuestro proyecto, nosotros queremos jugadores que estén centrados en el proyecto. Exacto. Nosotros tenemos muy claro lo que queremos y para eso necesitamos chavales o jugadores que tengan muy claro que su cabeza esté aquí, no esté pensando en me va a llamar tal equipo. Entonces, oye, nosotros le deseamos toda la suerte del mundo y oye, que ojalá le vaya bien a este tipo de chavales y nosotros a los nuestros. La semana pasada vimos la presentación de dos nuevos jugadores, de Gato y de Hito, ¿qué nos puedes contar de ellos? Bueno, pues que son dos futbolistas ya veteranos, son dos futbolistas porque también estamos buscando en parte un perfil de futbolista veterano para cuando nos encontremos los momentos de los play-offs, porque ese es nuestro objetivo. Pues al final la toma de decisión, los nervios, cómo comportarse en el campo, el futbolista veterano va a tomar esta toma de decisiones, a priori debe de tomarla mejor o más acertada que con respecto a futbolistas jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, pues Gato es un futbolista que es muy rápido, es un futbolista que ha destacado siempre por su rapidez, por su verticalidad, por su descaro en banda y viendo al Torremolino esta última temporada, una de las cosas que yo pienso que le ha faltado ha sido eso. Ese futbolista en banda rápido, vertical, que sea descarado y creo que Gato nos puede dar mucho por ahí. Y luego con respecto a Hito, oye, pues Hito es un delantero de mucha calidad, un futbolista que juega muy bien de espalda, que ayuda siempre a las combinaciones cerca del área contraria y creemos que con la plantilla que se está haciendo, oye, va a dar mucho, va a dar mucho. ¿Nos puede adelantar más fichajes, otras incorporaciones que no hayamos visto? Tenemos algunas cositas concretadas, pero sí es verdad que hasta que no lo cerremos al 100% no te puedo decir más, pero sí te puedo decir que en los próximos días van a salir algunas cositas más y os avisaremos. A la hora de fichar, ¿qué es lo que has buscado? ¿En qué te has fijado más? Bueno, yo, es que bueno, cada uno tiene su manera de trabajar. Yo me muevo mucho por mi visión personal y por las sensaciones que me llevo del futbolista. Entonces, bueno, al final uno ve la plantilla, bueno, pues ve lo que cree que puede faltar y a partir de ahí, pues esos perfiles, pues oye, uno va por ellos y ya está y nada más. Entonces, concretamente es que no te puedo explicar algo concreto porque es una mezcla entre el perfil de futbolista y la sensación que me da el futbolista a mí porque no solamente firmamos un futbolista, firmamos una persona y firmamos un tío que en el vestuario debe de aportar porque es fundamental para nosotros tener un buen vestuario. Y también es muy importante la relación que hay entre el director deportivo y el entrenador del equipo, ¿no? Tienen que ir las decisiones de la mano. Por supuesto, es que si no, no tiene sentido. ¿Qué tal con Ivón Arrieta? Pues genial, genial, genial. Él fue uno de los que me engañó para esto. Él fue uno de los que me engañó para esto. Muy bien, muy bien. La sintonía es muy buena. Yo, de todas maneras, mi manera de trabajar es mucha comunicación, plena comunicación y evidentemente confianza. Y con él, genial. De hecho, bueno, estamos todos el día juntos. Estamos todos el día juntos. Si no estamos juntos, estamos hablando. Si no estamos en el pozuelo, estamos comiendo o desayunando fuera. Nos falta cenar. Y muy bien. La verdad que la comunicación es muy fluida. Nos estamos sintiendo muy cómodos. Y encima es una persona que quiere mejorar. Es una persona que quiere mejorar y siempre está abierto a... Oye, él tiene una perspectiva, pero siempre está abierto a escuchar otra perspectiva, siempre desde el punto de vista de la mejora. Entonces, para mí es muy importante eso. En el fútbol no todo el mundo está abierto a mejorar y para mí es muy importante de que no solamente el entrenador, sino el club está abierto a mejorar. Y eso es muy, muy importante para mí. No sé si conocías a Ivonne como jugador. Aquí era el delantero de referencia, todo lo que tocaba lo convertía en gol. Y ahora como entrenador no le está yendo nada mal. Sí, no, no. Yo lo conozco desde que es jugador y me metía con él. Porque decía, bueno, este tío no hace nada y la toca y la mete. Esto no puede ser. Sí, sí, lo conozco desde jugador y luego desde entrenador. Es verdad que, oye, que está sabiendo llevar ese equilibrio. Y le están viendo bien las cosas. Está viendo bien las cosas. Y bueno, en esto del mundo del fútbol es verdad que uno tiene que tener un poquito de suerte, como es normal. Pero al final es el trabajo día a día. Y este muchacho por trabajo no es. Porque este no para. Y también rodearse de un buen equipo de trabajo, ¿no? Que no es solo la figura de entrenador, está el segundo entrenador, está el delegado. Es importante hacer piña. Sí, ¿no? Es que esto al final es un grupo de trabajo. Esto es un grupo de trabajo, un grupo humano. Y una de las conversaciones que tuvimos precisamente nosotros era eso. Yo le decía que él tenía que estar rodeado de lo mejor. De lo mejor. Y cuantas más personas pudiera tener dentro de una lógica. Evidentemente no va a tener 20, ¿no? Pero cuantas más personas pudiera tener a su lado que le fueran dando perspectivas diferentes y se fueran cargando de datos o aspectos diferentes. Pues al final es más información que él tiene para luego poder tomar una decisión. De hecho, sí te doy la primicia de que a lo largo de estos días también vamos a anunciar la aplicación del cuerpo técnico. O sea, nosotros hemos renovado al cuerpo técnico y vamos a incorporar algún componente más. Por eso es por eso que estamos hablando. Porque pienso y también pensamos que alguien más que pueda ayudar en otros aspectos, yo creo que nos vendría muy bien, que es básico. Y que ya no para el cuerpo técnico, sino para los jugadores también será muy importante. Todavía no se conoce el inicio de liga, pero sí que es verdad que este viernes el equipo empieza la pretemporada, ¿no? Sí, nosotros el viernes nos vamos a ver, vamos a pesar, vamos a tallar a los chavales y tal. Y oficialmente el entrenamiento lo vamos a empezar el lunes 19. Para que ya... Sí, y luego sí es verdad que te puedo adelantar que nosotros nos hemos clasificado para la Copa RAF, que se llama, que es la Copa de Andalucía en la que si ganas te clasificas para la previa de la Copa del Rey y te tocaría un equipo de primera o segunda división. Entonces, en cuanto a fecha, eso sería el 22 de agosto. Y es verdad que la liga está planteada para primera o segunda semana de septiembre, pero todavía no nos han confirmado la fecha. Entonces, para el 22 de agosto, ¿cómo es esa clasificación? ¿Un solo partido? No, esa clasificación es una eliminatoria que nosotros tendríamos que jugar contra el palo. Ahí da y a vuelta. Y luego pasaríamos contra el siguiente rival. Pero bueno, empezamos a competir el 22 de agosto con esta Copa. Hemos visto también que dentro del club está habiendo cambios en las instalaciones, ¿no? Hemos visto mejoras en el pozo, es decir, va todo el proyecto conjunto, tanto a nivel más humano como a nivel instalaciones. Sí, y es una de las cosas que a mí me ha atraído, porque te vuelvo a repetir, que quieren mejorar y quieren hacer cosas para mejorar. Y lo están demostrando, lo están demostrando a nivel de instalaciones, porque están mejorando las instalaciones tanto de Pozuelo como de Pozuelo 2, o sea, el fútbol, el césped artificial. Precisamente el club ayer estaba haciendo una mejora en el césped artificial, que había algunos boquetes y tal, y está cambiando el césped, el propio club. Y bueno, este tipo de detalles al final es lo que te hace ver que el club está por mejorar. A nivel de estructura también. A nivel de estructura, bueno, tenemos una coordinación en la que está Jesús Rodríguez y Juan Díaz, tenemos un departamento de psicología, tenemos un departamento de preparación física, tenemos un departamento de nutricionistas. Entonces, estamos estructurando el club de una manera para que tanto fútbol base como femenino, como primer equipo, estén los futbolistas lo mejor cuidados y tratados posibles. Y evidentemente, pues oye, que en el fútbol base los chavales crezcan, que en el femenino igual, y en el primer equipo pues que consigamos el objetivo que al final es la punta del iceberg ahora mismo. Aunque ha sido una campaña complicada, y de hecho todavía imagino que las normas para la próxima temporada no se saben, en cuanto a aficionados que puedan asistir al campo, te iba a preguntar por la campaña de abonados, que también es importante para un club, pero es verdad que no se va a saber, ¿no? Imagino todavía cómo van a ser esas normas. Sí, las normas todavía no las sabemos. Las normas, sí es verdad que el club está trabajando en el tema de la campaña de abonados, es cierto, lleva ya tiempo trabajando en eso, pero claro, es verdad que todavía las normas no lo han confirmado 100%. Entonces, bueno, en la Federación Española hay una asamblea, en la española y en la andaluza, perdón, el 17, creo que es, 17-18 de agosto, en el que el club asistirá, y esperamos ahí, bueno, si podemos tener noticias nuevas sobre todo, competición, normas de público y tal, pero ahora mismo tenemos que esperar. Hay que esperar, una lástima porque el Pozuelo siempre se ha considerado un campo muy complicado, los equipos que vienen aquí saben la presión también que hace el público, además de ser uno de los campos más grandes de la categoría. Sí, ¿no? El Pozuelo, vamos, para jugar de local es genial, es fantástico, para jugar de visitante, a mí como jugador me motivaba jugar en esos campos, pero es verdad que el Pozuelo es fantástico, y bueno, nosotros estamos trabajando para que se llene más. El Juventud de Torremolino tiene que estar cercano al pueblo y el pueblo cercano al Juventud de Torremolino, y el Juventud de Torremolino ahora mismo está haciendo un trabajo para que el pueblo se sienta orgulloso de él, y nos gustaría que se llenaran más, y el pueblo y los aficionados estuvieran más cerca todavía del equipo. El objetivo del Juventud de Torremolino es disputar esos pleios de ascenso, ¿quiénes creéis que van a ser vuestros mayores rivales? Bueno, ahora mismo a priori por nombre está el Marbella, que bueno, están dando pasitos muy lentos, pero bueno, algo están haciendo. El Real Jaén, aunque este año no haya tenido un buen año, es un equipo de capital, y siempre yo creo que se debe de tener en cuenta, evidentemente los filiales, el Malagueño, el Almería, B, y bueno, a priori ahora mismo parece ser que se está moviendo bien en el mercado el motril, y por ahora a priori eso. De todas maneras, siempre es verdad que, bueno, ahora mismo todavía queda mucho margen del mercado, porque hasta septiembre, vamos, yo creo que va a haber bastantes movimientos, y siempre puede haber alguno que sea la sorpresa, ¿no?, la sorpresa del año o de la liga. Pero a priori yo creo que estos son los rivales más, o por lo menos que pintan que pueden ser más potentes para esos primeros puestos. Bueno, el Palo puede estar ahí también, estoy con la incógnita un poco también de las incorporaciones que está haciendo. O de Tortájar, a lo mejor. Ah, porque tú ahora mismo entonces, pendientes, vas y de todo, ¿te crees? Estás viendo jugadores, llamando, ¿no?, imagino, sin parar. Sí, sí, no, la faceta del director deportivo es un trabajo oculto, que no se ve muchas veces, o la mayoría de las veces no se valora, y esto es como todo. Si el equipo gana, somos muy buenos, y si no ganamos, pues no somos buenos, ya está. Esto es fútbol, no pasa nada. Pero sí es verdad que, bueno, no solamente tienes el tema de los futbolistas que tienes en plantilla o las renovaciones, sino que los fichajes, luego tienes que estar pendientes de los rivales, relaciones con representantes, relaciones con el propio club, la propia estructura interna del club, hacer movimientos para intentar buscar un equilibrio entre cuerpo técnico, plantilla y club. Bueno, son muchas cosas y muchos detalles que, bueno, que al final es verdad que estás todo el día, porque al final esto es un modelo de vida, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, poco a poco se va sacando. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias por haber venido, habernos contado la actualidad del club, y ya sabéis que nosotros siempre apoyando al equipo y que queremos volver a jugar unos play-offs. Pues vamos a luchar para eso. Muchas gracias, Marina. Gracias a ti.